¿Sabe usted cuáles son los componentes de la población objetivo? Pues bien, los actores de interés son las personas naturales o jurídicas que tienen relación con los servicios y procesos de la institución y que pueden ejercer influencia sobre los mismos. Todo esto se registra en la ficha del servicio. La ficha del servicio, pues, es el documento que tiene la información de referencia para entender un servicio y que contempla los datos mínimos requeridos para integrar un servicio al portafolio. En este modelo tenemos la línea base. La línea base es el registro del estado inicial de gestión de un proceso o servicio, incluyendo los resultados de la medición de los indicadores contenidos en documentos, datos e información relacionada. Veremos también qué es segmento de usuarios. El segmento es un subconjunto de usuarios de la población con características y necesidades semejantes. La gestión pública actualmente tiene un gran compromiso con el ciudadano. Y para satisfacer este objetivo por la población, es importante que los actores de interés estén visualizados en nuestra ficha de servicio. Las instituciones de gestión pública tienen su ficha de servicio en donde determinan también una línea base y a qué segmento de usuarios lo van a atender. Es importante esta información para que esta identificación de esta población objetivo sea un referente de cambio, de paradigma, de análisis y también de un buen servicio, de un excelente servicio.